¡Ay, no manches! Según la prensa de iglesia, simulaban protuberancias en el cuerpo similares a los de una espinilla en el rostro. La cantante es conocida en Reino Unido por ser una defensora de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT, además de que su música ha escandalizado a las personas más conservadoras de aquel país. Ella al final aclaró que su vestido estaba inspirado en... Ahora, quien sorprendió en la alfombra roja fue mi Salma Hayek, que ya ven que normalmente no va acompañada del marido, pues ahora sí, de François Henry Pinot, y dejó de lado el glamour de Hollywood para sorprender con un vestido tipo biker de Alexander McQueen. Y dijeron que, bueno, se inspiró en la moto mami. Está padrísimo. Sí, no, se ve espectacular. A ti es tu tipo. Es mi tipo, nada más no me alcanza. Pero Salma fue presentadora de una de las categorías donde resultó ganador su amigo Harry Styles y se ve increíble. Sí, guau. Y, bueno, pues Salma está haciendo... ¿Ven más esa cintura? No, no, no. Qué bien. No todo, el cuerpazo de toda la vida. Está fantástica. Salma sigue promocionando la película de Magic Mike 3, que todavía no se estrena acá, pero por si ustedes tenían la duda, se ve increíble. Y, pues, Salma, mira, ya lo usaste. Préstamelo y ya lo uso yo. Te he dicho, me... O sea, no me va a quedar, pero no. Claro que te queda. De aquí no me va a cerrar. No, sí te queda. Y tienes unas botas parecidas, ya. Solo el vestido que te presta. Está muy bien. Bueno, y la rapera Ashniko, ¿así se dice, Mariana? No sé. Ashniko llamó la atención. No es de mi generación, no sabría decirte. No es de tu generación, ni de la mía. Es de la generación de... De nadie, de las modelas. De Yuyuki. De las Minions. Llamó la atención por ser el peor look de la gala, pues llevó un vestido con transparencia. Hijo. Que según la prensa... Hijo. Ay, no manches. Según la prensa de iglesia, simulaban protuberancias en el cuerpo similares a los de una espinilla en el rostro. Exacto. La cantante es conocida en Reino Unido por ser una defensora de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. Además de que su música ha escandalizado a las personas más conservadoras de aquel país. Ella al final aclaró que su vestido estaba inspirado en ser un alien. La fiebre del mono. Y eso que ven son pequeños embriones. ¿Ustedes de qué le vieron cara? Le hicieron muchos memes. Así cuando me dio varicela, me pusieron polvo de agua así. No, está muy feo. ¿Se acuerdan cuando Lady Gaga llegó con su traje de carne y también llamaba mucho la atención? Siento que quiere hacer eso. O sea, como que estemos hablando de ella para acordarnos de su nombre. Para saber lo que existe. De verdad. Es espantoso. Así, Nico. Horrendo. Lo estaban haciendo memes comparándolo con una parte muy famosa de babo. Sí. Sí, sí. O con una parte. Las infecciones de Adelastophus que salen de los hongos. Ajá. Mariana, ese vestido, si ya no lo va a usar, ¿qué te lo pase? Yo le digo a Salma que te pase el suyo y a ella, Chico Nico, que me pase el suyo. Hijo, yo quiero ver ese evento al que vayan así. Ya sé, nos vamos a un Sanborn. Claro, tomar café. Y hay cappuccino, por cierto.